Lo sé, un día me llamará y no será como siempre Cuando ese día vendrá, todo cambiará de repente Cuando menos me lo espere, aunque lo estoy esperando La vida se llevará a la que he amado tanto Es la vida, eso se dice, para buscar el consuelo Pero la verdad de todo es que es triste como un vuelo Hace más de cinco años que sufre de ese maldito daño Día a día envejeciendo, aunque siempre sonriendo Un día me llamará, ahora soy yo el que llama Y me consuela saber que es ella la que me reclama Es la vida, eso se dice No se dice, para buscar el consuelo Pero la verdad de todo es que es triste como un vuelo Hace más de cinco años que sufre de ese maldito daño Día a día envejeciendo, aunque siempre sonriendo Un día me llamará, ahora soy yo el que llama Y me consuela saber que es ella la que me reclama Es la vida, eso se dice Para buscar el consuelo Pero la verdad de todo es que es triste como un vuelo Es la vida, eso se dice Pero la verdad de todo es que es triste como un vuelo